¡Suscríbete al canal! 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 Venga, ese medio metro, abajo con él. Arriba con él. Ahí, ahí, coño. Abajo, ese medio metro. Arriba con él. Ahí se empieza ya. A ver, un poco de balas. Agresivo, eh. Está cerca, está cerca. Está cerca, ahí está la cola. No me pongas. Abajo, calla, abajo. Oye, yo creo que este es el momento de que alguien lo saque. Relevo. Venga, le queda el relevo. A mí ya me está ganando. Claro, eso siempre a la contra, esos. Está arriba, eh. Va por arriba. Eso ya es buena señal porque ya es más difícil que se nos enroque. Vamos, Lorenzo. Que haya poquito, ¿sí? Ponte ahí, ponte ahí. Para que tengas más. Vale. Venga, vamos. Ya ha aparecido. Me ha aparecido, pero el cabrón no quiere salir. Ahí está. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo. Está luchando hasta el final, el tío. Míralo. Venga, a ver. Es que hay que tirar de este cabrón. Uy. Ay, la puta madre que lo parió. Dios santo. Vamos, Lorenzo, coño. Vamos, Lorenzo, coño. Vaya bicho. Vamos. Vamos, he venido. Vamos. Vale, pola unos. ¿Dónde está, tira? Vamos. está tirando para abajo. Y seguimos con el bicho, con el pepino. Tenemos una hora ya, una de pico, ¿no? No, a la hora no llegaremos, pero... No, pues ha pasado como cuatro, macho. Pero para los tres cuartos de hora, no fregaría un pelo. ¡Venga, maricón! Tira como... Tira todavía como un hijo de puta, ¿eh? Como tira el cabrón. Aquí está Lorenzo. Seguimos. Seguimos. Un poquito más. Ahí está el bicho. Míralo, 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 míralo. Mira qué pedazo de bicho. Ya lo estoy captando perfectamente. Buah. Vaya bicho. Qué pepino, señoras y señores. Qué pepino. Qué pepino. Venga. Vamos de fuerza, pequeño. Ah, tienes huevos. Míralo, que no estamos fijando tíos solos, ¿eh, Guille? Sí. Vamos a comer. Ah, tienes huevos, tío. ¿Quieres un huevón? Sí. Venga, 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 tía. Vale, seguimos con el... Ahora sí que llevaremos una horita. ¿Te sentar de llave? Sí, vamos a entrar ahí para llegar a lo mejor. Para el maestro Lorenzo. Ah, un maestro. El maestro está girando la barca. No tiene cojones. Dándole, como podéis ver, la barca está totalmente girada por el puto bicho. Porque... Hijo puta, tira como un cabrón. Para el vídeo de YouTube se ha quitado los tacos, ¿no? Tenemos a Guille. Está bastante cansado. Yo también. Pues estoy con la cámara. Y Lorenzo es el que está más entero. Sí, sí. De los tres. No quiere irlo a levantar. Y se vuelve, ¿eh? Qué bueno. Por el cuarto llegamos. No hay cuarto y el bicho sigue. Como un auténtico hijopata. A Guille, con fuerza renovada. Nos está jugando a los tres. Se nos está ballando, sí. Cabrón. Está ballando. Estos huevos, hombre. Qué pedazo de cabrón. Qué huevos, hombre, eh? ¡Hostia, tú! Vamos a ver una jarra de cerveza luego como un campeón. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hodos! ¡Hodos, exacto! ¡Abajo! ¡Hijo de la gran puta! Se vuelve, ¿eh, el tío? En algún momento crees que te va a dar un ictus. Me levanta de fondo y se me golpea abajo. Sí, sí. En algún momento crees que te va a dar un ictus, me lo das, ¿eh? Sí, no te preocupes. Ten, páralo de momento la regalación. ¡Sultad, saltad! Ahí está, soltando burbujas, venga. ¡Míralo, míralo, míralo! Ya está aquí, ya está aquí. Se vuelve a meter para abajo el tío, es que tiene las pelotas, me cago. Nada, nada, nada. Maldito rucho. ¡Maldito rucho! Tire las burbujitas más. ¡Maldito rucho! ¡Soltad, cabra! ¡Maldito rucho! ¡Llega! ¡Te volan a la cabeza! ¡Traidor! ¡Maldito rucho! No, suelta las burbujitas, hijo de puta. Y yo y yo estamos aquí flipando. Colores. Pues quédate a la ronda, ¿no? Sí, sí. Cuidado que está cerca de la... Venga, vamos ahí. Qué burbujitas. Comprime. Echa los dedos. Que te queda. Venga, vale. Ahí están las papas. Está cerca. Sí. Pero por debajo. Venga, güey. Es que solamente... Ya no está. Vale. Joder, macho. Eso va, no se ha pegado. Pero esto no, que suquétalo. Vale, suquétalo de ahí. Fuerte, aquí. Ahí, dejadlo dentro del agua para que no pese. Pero simplemente... Suquétalo. Buah. Bueno, jefe. Brutal, ¿eh? ¡Brutal! ¡Brutal! Aquí tenemos por fin el siluraco. Ahora le echaremos el metro. A ver lo que da. Ahí, 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 ahí. Tíramelo un poquito así. El abrazo del oso. Como cuando coges a una persona así, mira. Vale. Es el abrazo del oso. ¡Muy bien! ¡C Dana! ¡Cojonudo, Guille! ¡Cojonudo! ¡Aguanta! ¡Hostia! Vale, ya, pero... Vale. Muy bien. Hola a todos los pescadores. En Pesca Profesional nos dedicamos a la pesca guiada del siluro, carpa, lucioperca y perca, en el río Ebro, embalse de Mequinenza. Este vídeo está dedicado a nuestros amigos Pablo y Guille, que disfrutaron con nosotros de una buena jornada de pesca, de siluros a lanzado. Podéis contactar conmigo a través de mi página web pescaprofesional.net. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Si queréis os podéis suscribir a mi canal de Youtube. Un saludo a todos los amigos de Pesca Profesional. Siempre captura y suelta.